hola chicas cómo están pues este hace bastantes meses que les debía el vídeo del room tour ya que unos meses atrás también les había comentado que me iba a mudar de cuarto estaba yo en un cuarto bastante amplio y decidí mudarme en un cuarto más pequeño entonces hasta ahorita tuve tiempo de hacerlo así que vamos a comenzar bueno chicas espero que les guste este vídeo y en este vídeo quiero aclarar que no es con este no es con ninguna intención de presumir las cosas o nada de eso simplemente les quiero compartir lo poquito que yo he logrado tener y con mucho esfuerzo claro con trabajos y poco a poco teniendo las cosas también así que pues vamos a comenzar chicas y este bueno esta es la parte de la entrada les muestro así porque de esta manera como que es más fácil para mí porque empezando de esta manera de la puerta de la entrada es la entrada del cuarto lo único que me falta es como pasarle un poquito más de pintura blanca porque como ven algunas manchitas ahí entonces este sí quiero pasarle pintura blanca otra vez pero pues eso ya será después así que de este lado que tengo un bote de basura y hacia allá arriba tengo un cuadro que compré en el dólar general creo y bueno después tengo este espejo de aquí que este espejo de aquí se lo regalaron se lo habían regalado a mi hermana cuando ella trabajaba de limpiando casas una viejita se lo regaló pero como ven es bastante amplio es muy grande el espejo entonces a mi hermana no no le cabía en su cuarto y además que tiene un bebé chiquito era peligroso porque éste simplemente está como puesto a la pared no está nada este así bien bien sostenido entonces por eso que ella me lo regaló y era de un color como un color oro pero yo lo pinté en blanco y también tiene unas lucecitas que son de navidad pero como vieron ya se me fundieron en la mitad de los poquitos entonces solamente prende la mitad pero ya se lo voy a quitar y le voy a poner otro tipo de focos y bueno chicas ahí tengo otro cuadro que también es del mismo dólar del general dólar general y dice es so fancy me gusta el cuadro ya tengo bastante tiempo con él mucho tiempo de hecho y y bueno este lado de aquí tengo lo que es él esta parte de aquí tengo lo que es el closet el closet está bastante amplio es un walk-in closet pero este no les muestro porque pues no tengo casi nada ahí bueno de hecho si tengo muchas cosas pero quiero organizar y antes de antes de eso pues este organizar y decorar también para después mostrárselo y como ve les digo que quiero pintar en las paredes otra vez porque ya vieron las manchas entonces es algo que quiero hacer también pero pues de hecho así es así está ahorita ok porque y de esta parte del lado de la puerta del closet tengo pues ya saben estos muebles hitos de ikea no solamente para decorar tengo este de aquí que está con ella con cositas de decoración nada más esta bolsita de ahí son cosas nuevas que he comprado en marshall entonces éste ya después les haré un vídeo sobre ese sobre esas cositas también tengo este este mueble también que es de ikea el mueble completo viene separado este es en una madera aparte y estos son las cajoneras que también son aparte tengo dos para que pudiera armar lo que es el escritorio y en pues ahí tengo algunas decoraciones como por ejemplo flores y todo eso ahí tengo mi mi aro de luz para grabar también y bueno esos foquitos que ven en el espejo eso yo los pedí por amazon y creo que no los coloque bien tenía que colocarlos muy bien pero yo así bien emocionadas se los puse así nada más y pues bueno así es como se ve el espejo yo ya lo tenía entonces solamente le agregué las lucecitas pero me gusta como se ve no se ve tan mal y me gusta que también los foquitos iluminan bastante bien luego me gusta luego me veo yo chicas déjenme abrimos lo que es la luz porque también necesito bastante y si no se ve muy muy oscuro ok eso es lo que tengo ahí chicas así es lo que tengo aquí y déjenme me paso por acá por ahí estoy yo este les dejo así con la luz para que este puedan ver mejor y pues sí chicas pues esos son los son los muebles de ikea así es como tengo ahorita ahí tengo una vela prendida claro que la enciendo solamente cuando estoy en casa y nunca la dejo así cuando están los niños o solamente es cuando estoy aquí un ratito siento que a mí me encantan las velas siento que hacen que aparte de que huela rico el cuarto siento que no sé que te da como como una paz que sientes estar dentro de casa como que el olor es tan rico no sé pero a mí me encanta siempre siempre que estoy en el cuarto tener una vela encendida y así es como lo tengo decorado ahorita de este lado tengo otro mueble y así es como lo tengo que hacer que es de ikea también y este es el de él que es el tamaño así grande para para decoración para poner lo que tú quieras lo puedes usar como como para poner libros o hasta para lo he visto como pasta para la cocina o la sala para que pongas diferentes tipos de decoración como tú lo deseas utilizar la verdad a mí me gusta mucho esto estos tipos de mueble me encantan y pues lo que tengo aquí es este espejo tengo este espejo de aquí que lo compré en rose por ahí tengo otra velita ahí están los encendedores para las velas este lado pues tengo lo que es el televisor ahí me voy yo este ahí tengo ahí atrás tengo la virgencita por allá tengo una fotografía con mi mejor amiga este mi virgencita por allá en la biblia y por acá tengo este unicornio que compré hace bastante tiempo ya también en rose y pues que más tengo por aquí por acá tengo lo que es este todos los esmaltes de uñas en esta parte de acá tengo esto que compré en la tienda de five below que dice beauty by isa le puedes cambiar este lo que tú quieras ponerle trae letras trae números y algunas figuritas también por ahí está mi espejo de hello kitty disculpe que meta mi dedote ahí pero ahí está el espejo de hello kitty ahí tengo algunas cremas que he estado utilizando estos últimos días me encantan porque tienen un aroma muy muy rico luego por acá de este lado tengo este esta cosita estas cositas de acá que son para cuando te bañas como para burbujitas estas son de un regalo de navidad este cuadrito de acá que me regaló baby ian en la escuela que fue de navidad también y este de acá es un contenedor donde tengo los lentes de de sol o nada más así los lentes en esta parte de acá tengo una zapatilla allá que dice aquí que dice diva of glam ese lo compré en el dólar también y tengo este teléfono que era de un color como un color o este oro viejo muy muy como muy tipo oxidado pero yo lo compré en este a mí pero yo lo pinté perdón en color ese color como verde agua luego por acá tengo un unicornio que compré en en la playa cuando fuimos pero se le rompió el cuernito así que lo tengo nada más y de este lado tengo brochas bastantes brochas este también tengo un tiempo con él y es esto de acá la vuelta y que creen estado aquí este lo hizo mi hija la pintó con plumón de esas de que no se pueden borrar entonces pues ya y le puso a el obvio y lo trató de borrar pero digo no puedes borrar mami no la verdad no sé cómo sacar esto de aquí esta mancha nuestras letras esta manchota pero bueno este que más el de aquí tengo pues todas las cosas que utilizo por ejemplo para limpiar los tenis algunas cremas de las fragancias cosas estén listeadas que yo tengo aquí en esta cajita de aquí tengo lo que es este creo que protectores de celular algunos aretes tengo un montón de cosas aquí en esta cajita de acá por allá están unas toallitas para limpiar los lentes de briana en una cajita que no sé qué tiene exactamente y en esta parte de acá tengo en lo que es un espejito y una decoración ahí ya para allá abajo tengo libros de los niños colores hojas tijeras todo lo que necesitan para cuando hacen las tareas en esa parte tengo todo esto y en esta parte de aquí se le cayó una una tablita y la verdad no sé dónde quedó porque fue la vez que nos mudamos para acá hace bastante así como un año ya que nos mudamos y este la tablita se me perdió entonces aparte tengo este pues nada decoración nada más una bolsita un unicornio de briana por allá abajito tengo dos pelucas y esa cosita para hacerte el chongo de esa manera un unicornio de briana otro unicornio de un unicornio de briana ya saben que briana también le gustan los unicornios igual que a mí por ahí solamente una decoración un muñequito de ian y en una cámara que tengo ahí que es de decoración nada más y por acá tengo este de acá que es para en los collares y se lleva bastante tiempo lo tengo con ese collar ya lo debería de cambiar esta parte de acá tengo lo que son este unas decoraciones tengo una bolsa de victoria secret la caja del celular el unicornio el perfume de briana este está que es una velita que me regaló mi sobrina chésica la cámara de hello kitty que pedí en amazon y por acá tenemos perfumes diferentes tipos de perfumes este fragancias todo eso y en esta parte de acá tengo este pues unas cositas para poner los anillos de unicornio en un osito que compré en el dólar el arcoíris de favelot y por ahí abajo unas brochas unas brochas unas letritas de que dicen love y por ahí tengo algunos maquillajes creo también y hay cositas para uñas y la bolsita que tengo nueva que he comprado cosas en marshall ok pasamos de este lado bueno de este lado tengo lo que es una bolsita de victoria secret esa torre eiffel un unicornio muy pequeñito de este lado tengo un unicornio que compré en para verlo también mis dos perfumes de chico todo tengo otra por allá pero está bien guardada eso también porque luego a veces mi hija se pone a echarse entonces ya sé con que no me lo está gastando no es que se lo echa así nada más así ya no malo como que lo juega entonces por eso los guardo muy bien eso están hasta la parte de arriba y por acá abajo tengo lo que es este las brochas este con eso que compré en target esa cosita de ahí que me han preguntado bastante se lo compré en target creo que ya muchas lo tienen lo he visto en diferentes lugares así que pues bueno esta de acá es también lo compré en favelot y solamente le puse chocolates los labiales de jefe estar que son réplicas del de donde fue creo que fue la los compré en la tienda de wish si no me equivoco y otro unicornio que ese es un cargador para el celular y por acá abajito este de acá esta tacita de acá es nueva lo compré en favelot hace unos días me encantó muchísimo más de sangre cuando veo algo rosita siempre estoy como que lo agarro lo agarro y lo agarro lo termino agarrando entonces este lo compré ahí por cinco dólares me encantó muchísimo y pues decidí ponerle brochas y de este lado un unicornio que es tipo lámpara pero pues no la he aprendido porque no aprende tanto pero si es una lamparita por ahí tiene el cable vean y de este lado tengo lo que son este brocha solamente esas cositas que compré cuando me fui a california y me las traje de en la tienda de daiso y por acá pues tengo lo que son el maquillaje que más utilizo yo me maquillo aquí tengo lo que más utilizo como son este las cosas más 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 necesarias que necesito para maquillarme tengo todo aquí tengo brochas aquí para que no se ensucien y por allá la por allá perdón una bolsita de de betsy johnson que ya es bastante viejita pero ahí la tengo todavía por aquí en estos cajones chicas pues lo que tienes son los que ya saben cosas no les voy a decir exactamente lo que tengo porque ya yo les hice un vídeo de mi colección de maquillaje y pues aún no ha crecido tanto que digamos sigue siendo sigo teniendo casi lo mismo entonces este solamente les voy a abrir un poquito de lo que tienen aunque tampoco está tan tan organizado que digamos pero aquí tengo bases bálsamos máscaras de pestañas en estas de acá tengo bastantes sombras como sueltas o paletitas muy pequeñas y en estas de acá pues cosas como para las cejas y agua micelar este cajón está lleno de muchas 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 pestañas y en este de acá ni siquiera puedes abrir muy bien porque está lleno de pelucas está lleno de pelucas entonces pues es lo que tengo ahí y en esta parte de aquí pues tengo lo que son este cosas por ejemplo este rubores polvos este sueltos polvos traslúcidos en cosas así que guardado este es el de la usa para tomar este service del celular este es este frente y por favor ya se los había enseñado creo mí para tomarte fotos así selfies cuando estás como en la oscuridad y se lo pedí por amazon también y por acá tengo en todo lo que es como que otras cositas toallitas de ingredientes este glitter espejos libretas y esta cajita pues es de curas este de puras paletas este de puras paletas de maquillaje y les digo que no ha crecido mucho mi colección la verdad que éste son muchas cosas que tengo pero bueno la comparación de otras que veo que tienen demasiado entonces esta paleta es nueva voy a hacer un maquillaje muy pronto con esta paleta pero ya después se los voy a estar subiendo las paletas es así ya les senta un maquillaje con esta paleta está preciso esta paleta me encanta este que más y en esta de acá pues lo único que tengo son variedad de cosas labiales que a veces ya ni utilizó labiales que a veces tengo repetidas también cositas que me he ganado de un sorteo también los tengo aquí y bueno de esta parte o de este lado del mueble donde está la televisión tengo lo que es este una ventana y he puesto estas cortinas de acá que las compré en rose por ahí está una guitarrita que ya no utiliza todo el tiempo le encanta esa guitarrita de ahí se la regaló su abuelito entonces este siempre lo tengo que tener ahí porque si lo perdemos se lo está busque y busque como un loco por ahí están unos muñequitos de ian y esta alfombra que compré en dos también me gustó muchísimo el color y el modelo entonces por eso lo agarré en gris también me gustó muchísimo y pues de este lado tengo un poco manchada la pared como les digo si quiero este pintar esa pared porque no me gusta la verdad no sé si pintarlo de blanco otra vez o cambiarle como un color grisecito un poco bajito no sé estoy indecisa pero tal vez si un blanco un blanco me gustaría más aunque no me gusta tanto porque o sea si me gustaría un blanco pero no sé estoy súper insegura porque ya saben que el blanco es lo que más 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 éste se ensucia muy rápido y más y nosotros nosotras como mamá tenemos niños entonces es mucho más fácil de que las paredes ensucien pero bueno ahí tengo lo que son esas esos cuadros de que las hice bueno que imprimí solamente las fotos y lo que hice fue comprar los cuadros y meterlos ahí y así es como los tengo o eso es para una chica que me me preguntó que dónde había comprado los cuadros así que este pues sí lo único que hice fue imprimir los dibujos y buscar los cuadros y ya si tienes tus 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 cuadros que pues tú que tú quieres no y de ese lado pues aquí tengo mi cama es una aquí en una queen una queen side la almohadita rosa y la y la almohadita blanca de ahí las compré en five below la que está en medio lo compré en rose y la cobijita es de rose y me gusta porque es bastante suavecita entonces mire como bien suavecita entonces me gusta mucho y bueno en esta parte de acá lo que tengo ya es este como se llama esta cosita no sé pero yo lo compré en rose y lo compré de este color aunque después me arrepentí porque si hubiera que agarrarlo como el color de la alfombra un gris me hubiera gustado mucho que fuera así porque como loco no contrasta mucho con el piso de madera entonces como que le da como un color no sé como que está muy oscuro entonces como que después dije mejor hubiera gris pero pues ya agarré este así que pues así lo dejé de esta manera y de este lado tengo una bocina para cuando quiero escuchar música y todo eso y pues ya casi terminando tengo este espejo de aquí que no tenía bastante tiempo también y que también lo voy a pintar de blanco pero aún aún no lo he hecho pero si estoy pensando en hacer esto pintar ese espejito de blanco y por ahí la bolsita de briana que le regaló su madrina que también es de unicornio y pues nada chicas así es como terminamos este vídeo espero que les haya gustado y pues este creo que me olvidaba de este candelabro que bueno su candelabro parece que es como candelabro pues como una decoración así nada más y me gustó muchísimo porque vean como este como brillan las cositas y luego son como no son de cristal chicas este este plástico nada más pero miren entonces yo le colgué el foco que está ahí adentro yo se lo colgué ese poco lo compré en five below y yo lo colgué con un con un listón negro porque no he encontrado un listón así más este color un color transparente que no se mire entonces eso es lo que le voy a cambiar pero así es como se ve ahorita es solamente de decoración el foco si prende chicas o sea el foco prende ahí está prende y se ve más bonito la lámpara vean pero lo que sí le tengo que cambiar es ese listón negro que tiene eso es lo que le tengo que cambiar algo más transparente para que no se vea tanto pero se ve bien bonito miren ya bien pero sí chicas eso es todo lo que les quería mostrar espero que les haya gustado el vídeo si es así no olvides dejarme un dedito arriba comparte el vídeo también conmigo será hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.